Música Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en flor Tengo un nido de plumas y un canto de amor Tú que tienes los ojos mojados de luz Y empapadas las manos de tanta inquietud Con las alas de tu fantasía Me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón Hace mucho que espero y hará mucho más Porque tanto te quiero que habrás de llegar No es posible que tenga la luna y la flor Y no tenga conmigo tus besos de amor Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado Donde nadie ha llegado ni puede llegar Con las alas de tu fantasía Serás la alegría de mi soledad Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón Tres ti Tres ti Te espera pequeña de mi corazón Gracias por ver el video.